Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy a un vídeo más de My Hero Ultra Impact. Hoy estamos aquí para hacer otro showcase, estamos grabando esto justo después del showcase de Tamaki, porque os he preguntado que cuál os vendría mejor. No, de hecho, no sé si os lo he preguntado y en el caso de que me hayáis respondido, no lo he visto, creo que no, tampoco hay mucho. Si queríais que trajese este antes o el de Kirishima, pues os traigo primero el de Mina, que hay menos Minas que Kirishimas en el juego y ya estaría. Y aparte, pues que obviamente es un personaje que vais a poder farmear totalmente gratis y al tope, que esto también es un detalle que tenemos que tener en cuenta. Kirishima, por mucho que nos salga, o cualquier SR, por mucho que nos salga, vamos a tardar bastante en levearlo, mientras que este personaje lo vamos a tener sí o sí al tope, ya sea de Ability Board de Dupers, como de Ability Board normal, obviamente como de nivel, en el caso de que decidamos subirle el nivel. Así que sin más, vamos allá, recomiendo uncarecidamente que farmeéis este tipo de personajes, porque son gratis y para muchas situaciones en PvE os pueden venir increíblemente bien, sobre todo de cara a USJs y de cara a, sobre todo, B-Towers, donde en algún momento estoy seguro que busteará a la Mina en alguna stage y os vendrá increíblemente bien para enfrentaros a ella. De hecho, no sé si hay alguna stage ya que buce a Mina, habría que mirarlo. Pero bueno, de nuevo, 100% recomendable. Para B-Tower yo creo que es un personaje más que decente, de hecho, hay muchos personajes SR que en B-Tower brillan una auténtica barbaridad, y yo creo que esta Mina, en una B-Tower en la cual tengamos que enfrentarnos a atributos INT, atributos verdes, pues la vamos a aprovechar muchísimo. Así que sin más, Brimming Energy Mina ha sido personaje SR del atributo STR, de nuevo, totalmente gratis, la podéis farmear en el evento actual de Tamaki, y lo que tenemos que son sus afiliaciones de la clase 1A, estudiante de la UA, y obviamente heroína, y también es femenino. Estas serían sus estadísticas, que son, pues bueno, bastante estándar, por lo que he podido ver, de personajes SR. La he estado comparando un poco con el Kirishima. Tiene más vida, menos poder, ¿era? Sí, un poco, bueno, un poco no, un poco bastante menos de poder, y algo más de velocidad. En tema de estadísticas, me voy a fijar sobre todo en los personajes UR, y en los SR no creo que sean tan importantes. Obviamente para PvE son importantes, pero en estadísticas, se ha dado igual. O sea, es que estos personajes no los vas a llevar al PvP. Si llevas un personaje SR al PvP, yo creo que no te va a salir muy bien, por desgracia. Ya saldrán para los fans de Mina, alguna Mina UR, pero no lleves a este personaje al PvP. Por mucho que sus características y sus habilidades te puedan parecer interesantes, estadísticamente los SRs son muy malos, y si te enfrentas a personajes URs, pues vas a pringar. Ahora es lo que hay, sin más, no tengo mucho más que mencionar. No os lo recomiendo. En fin, nos pasaríamos a ver un poquito sus artes, que están bastante chulos. Este, si no recuerdo mal, es el traje ya de la quinta temporada. Si no recuerdo mal, igual me lo estoy inventando. La verdad es que no lo sé. La chaquetita esta creo que no la llevaba al principio, que se la pone más adelante. Los artes están chulos. De nuevo. Ah, no, no, no. Vale, ese es el de la Waken. Este es el normal, y este es el de la Waken. En este caso, el de la Waken, me gusta bastante más. Que teniendo en cuenta que este personaje la vamos a subir totalmente gratis, porque de nuevo te dan sus orbes, y dándose sus orbes vas a subir su ability war totalmente gratis, vas a desbloquear esta stage, nada más desbloqueas el personaje prácticamente, porque tanto el personaje como el orbe alfa, que es para los primeros cuatro apartados del ability war, te lo dan en el primer apartado del bingo. Así que 100%, obviamente, contento, porque este Splasher me gusta bastante más. En fin, nos pasamos con sus habilidades. Ha sido Breaker, en este caso su Ultimate, 500% de daño a un solo oponente, y va a bajar la defensa de un 10% durante tres turnos. Esto puede venir muy bien. Obviamente, no es únicamente este personaje el que se puede beneficiar de esto. Si bajas la defensa del rival, si le bajas el ataque, pues obviamente todos tus personajes van a estar beneficiándose de este efecto. Así que, perfecto. Aparte, tendremos una probabilidad media, que esto no me ha terminado de gustar, pero bueno, tiene su apartado tal. Si sale, pues obviamente se agradece. Una probabilidad media de cancelar dos bufos temporales del oponente. Ya sabéis que el genio, el mejor personaje para hacer esto, es el Aizawa Amarillo. Que el Aizawa Amarillo lo hace con total seguridad, y si no recuerdo mal, te los quita absolutamente todos. Pero oye, dentro del atributo STR, no me acuerdo de ningún personaje que tuviese esta mecánica, y en general, a pesar de que sea relativamente pocha, de que solo lo vayas a hacer la mitad de las veces, está bien. Pero bueno, hay que tener en cuenta esto, que a veces puede fallar. No te puedes fiar 100% de esta habilidad para quitar de los bufos a un rival. Acid Break, habilidad de combate, 250% de ataque a un solo oponente, y va a bajar el poder un 30% durante tres turnos. De nuevo, muy importante, lo que es bajar el poder para eventos como las Bit Hours es brutal, y aparte vamos a tener una probabilidad media de de nuevo quitar un bufo al oponente. Así que, increíble. Y aparte tendríamos por aquí una habilidad muy buena, personalmente me ha parecido muy pero que muy buena, y es que va a aumentar su velocidad en un 30% durante tres turnos. Va a aumentar su barra de ultimate en un 25%, pero es que aparte va a bajar todo el cooldown de todas las habilidades de los personajes que tengamos en juego, excepto de sí misma, un turno. ¿Es mucho? No. Pero oye, está bastante, pero que bastante bien. Esto si lo combinas con alguna otra memoria en alguno de los personajes que utilices que le bajen también cooldown a las habilidades, va a hacer que en muchas ocasiones tengas muchas más habilidades de las que habitualmente deberías tener, ¿no? Habilidades con cooldown de cinco o seis turnos, este tipo de disminuciones, la verdad es que les agradece una auténtica barbaridad. Con lo cual, una habilidad muy fuerte que obviamente tiene un cooldown bastante alto. Seis turnos de cooldown está bastante alto y luego cuatro turnos para lo que habíamos visto antes para bajarle el poder. Está bastante bien, está bastante bien. Para ser free to play, es que es lo que hay. Hay que tener en cuenta que es free to play y que es SR. No se le puede pedir tampoco que sea el mejor personaje del juego. Que de nuevo, para eventos como Bitower, ya os adelanto que os va a venir increíblemente bien. Pasayamos con su habilidad pasiva. Cuando una wave empieza, aunque incrementa su velocidad en un 30% durante tres turnos. Y aparte, va a bajar la velocidad de un oponente en un 25% durante tres turnos. Aumentas la tuya, disminuyes la del rival. Perfecto. La velocidad en PvE, bueno, no tengo la sensación de que sea excesivamente importante, pero ahí está. ¿Qué le vamos a hacer? Está bien. ¿Para PvP estaría mejor esta pasiva? Sí. Pero sí que es cierto que de nuevo, si llevas a este personaje PvP, muy jodido tienes que estar. O sea, muy pocos personajes URs tienes que tener. Literalmente menos de cinco. Así que no te lo recomiendo. En fin, la segunda pasiva, que ya sabéis que se desbloquea con el ability ward, haría lo siguiente. Una vez por combate, cuando uno de nuestros aliados sea derrotado, vamos a bajar el cooldown de todas nuestras habilidades de mina en dos turnos, y vamos a aumentar su arra de ultimate en un 60%. Es decir, en el momento en el que uno de nuestros aliados sea derrotado, este personaje va a bufarse, va a llegar a conseguir el ultimate, y va a poder tirar más habilidades. Sobre todo, pues bueno, si ya el cooldown estaba llegando, ¿no? Sí que está muy bien, teniendo en cuenta que tiene cooldowns relativamente elevados en una de sus habilidades, es algo que se agradece. Contraparte, uno de tus aliados tiene que ser derrotado, pero oye, de nuevo, para eventos como V-Tower, pues muy posiblemente va a ocurrir. Es lo que hay. Así que, pues bueno, no lo veo para nada, pero que para nada mal. Al fin de cuentas, un personaje free to play. Al fin de cuentas, un personaje que te dan totalmente al 100% gratis. Consecuencia, farmealo. De momento, solo puedes tener esta ventaja con un personaje como Kami, y un personaje en este caso como Mina ha sido. El resto de personajes, te los tienes que farmear tranquilamente, poco a poco, a grindeo, grindeo, grindeo de ability board, y es un dolor. Cuando te dan los hombres de personajes, oye, aprovechalos, sube el personaje, que en algún momento la vas a tener que utilizar. Por lo pronto, yo me despido por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el videíto. Si ha sido así, no olvides de darle un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido diario de My Hero Ultra Impact. Ya sabéis que tenéis por ahí abajo las redes sociales. Y poquito más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.